Vamos a seguir con más en la primera de ATV, nos vamos mediante nuestra unidad móvil porque hay información muy importante por desarrollar, Grisely. Sí, justamente nos encontramos en la Villa Olímpica, Frédéric, porque hoy día, bueno, a partir de ayer justamente hasta el día domingo se está llevando a cabo el quinto ejercicio internacional de movilización de brigadas de bomberos forestales, donde participan diferentes brigadas justamente de diferentes zonas. Vamos a hablar con Paola, quien está acá, para que nos dé mucho más detalle todavía, porque buenos días. ¿Están participando ya en este momento las brigadas desde el día de ayer que están ya en competencia? Correcto, estamos ahorita con 24 brigadas de todo el departamento de Santa Cruz y de toda Bolivia, de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Trinidad, Villamontes, tenemos brigadas de Buenavista, Concepción, Roboré, San Matías, Torno, La Guardia, y hay todos los que son los equipos de primera respuesta de la ciudad capital. Desde ayer ya que están en competencia, esto va a hacer, se va a realizar hasta el día domingo. ¿En qué consisten las competencias en las cuales ellos están a prueba? Bueno, las competencias están en el uso de herramientas que se utilizan para combatir un incendio forestal, por ejemplo, las herramientas de McLeod, Machete, Pulaski, tenemos el tendido de línea, que es otra prueba que tenemos, y lo que son pruebas de resistencia y trabajo de equipo, como son el cross country, que eso vamos a tener en la tarde aquí en el sector de motocross, y en las diferentes áreas establecidas aquí en la villa serían la realización de las pruebas de las diferentes herramientas. ¿En este momento? En este momento estamos con las pruebas físicas, donde ellos demuestran la resistencia y la ejecución de manera perfecta de los ejercicios de entrenamiento que se realizan para estar con buena eficiencia. ¿Cómo se va a hacer entonces durante la mañana y durante la tarde? Durante todo el día, los bomberos, 217 bomberos que están participando, van a competir en las diferentes pruebas programadas. Hoy, sábado y domingo. Concluiríamos el domingo en la mañana con la prueba de tendido de línea. Queremos aprovechar e invitar a todo el público que venga y visita a la villa y apoye este intercambio con estos juegos que están haciendo. Listo. Muchas gracias, Paulita. Ya estamos entonces conociendo además de todo lo que se vive en estos quintos ejercicios internacionales de movilización de brigadas de bomberos forestales. Toda la gente está invitada. Bien, Rizeli, muchísimas gracias. Ahí estaba, ¿no? La actividad física, qué importante que es. Y con este ejemplo vamos a hacer una pausa, ¿sí?